Buenas tardes Aníbal a todos los televidentes. Un trágico hecho se registró en esta vivienda que tenemos en este lugar en Fracción Dewis, conocido en Santa Rita. La muerte de una mujer, Rosemary Witts, una brasileña casada de 47 años de edad, falleció esta tarde calcinada, completamente calcinada, luego de registrarse un incendio desde la sala, presumiblemente, el fuego se inició a raíz de un desperfecto del aire acondicionado, según nos mencionaban los efectivos policiales que llegaron hasta el lugar y conversaron con los bomberos voluntarios. Pero esto se va a determinar teniendo en cuenta que vino una constructora en este lugar y decidió cerrar y continuar con el peritaje mañana. Lo cierto y lo concreto es que falleció Rosemary Witts, una brasileña de 47 años en este lugar, lastimosamente, el vecindario está totalmente consternado, teniendo en cuenta que la casa es bastante lujosa, no pudo haber habido un cortocircuito así nomás. Entonces, vamos a escuchar lo que decía el comisario en este caso de la comisaría 18 de Santa Rita sobre este hecho, compañeros. El personal acudió en el lugar, se llegó a sofujar el fuego, una vez adentro de la casa, se verificó en el dormitorio específicamente y se encontró ya un cuerpo al costado de la cama prácticamente calcinado. Por tal motivo se le dio participación al fiscal de turno, médico forense, en eso llega también el marido, llega el marido y prácticamente queda choqueado por lo que vio, ¿verdad? Porque entiendo que una persona que tenía la presión alta, tuvo que ser asistido en un centro asistencial también y el cuerpo fue trasladado a la morgue para descartar cualquier hecho que fue provocado por el humo, incendio en este caso, ¿verdad? A consecuencia porque ella prácticamente estaba, según relata, estaba durmiendo en su dormitorio. ¿De quién se trata? Esta es una chica, Rosemary Wim, de 47 años. ¿El principio de incendio no se conoce o se presume? Hasta el momento no estamos. Según el bombero dice que empezó de la sala. Es una casa muy amplia, como te mostré en el video, ¿verdad? No es una casa precaria prácticamente, es un electrodoméstico moderno lo que tiene la casa. Y ahora con la gente de criminalística que está en el lugar, seguramente se va a levantar más rato. Muchas gracias. Dale. Lo que decía el comisario en este caso de la comisaría 18, como pueden notar, Aníbal, la casa es bastante amplia, bastante moderna, bastante nueva, por cierto. El barrio, quiero mostrarles aquí con el compañero, el barrio es una zona residencial. Las casas son prácticamente similares todas y es algo realmente llamativo lo ocurrido porque ¿quién iba a decir que en esta casa puede haber un cortocircuito? Por lo que ellos presumen que es el desperfecto del aire acondicionado iniciado en la sala. Esto llevó rápidamente a toda la casa hasta la habitación donde descansaba ella, esta mujer. Luego ella aparentemente inhala el humo y ya cuando se despierta ya le avanza el humo y el fuego. Ella cae al lado de la cama y allí muere calcinada. El cuerpo ya fue llevado hasta la morgue y también se va a estar investigando cuál fue realmente la causa de muerte. Y realmente solamente una pericia podrá establecer esto, Elba, si efectivamente el incendio fue producto de un cortocircuito, así como mencionaba, del acondicionador de aire. Porque por lo que estuvimos viendo es una construcción relativamente nueva y suponemos que las instalaciones eléctricas están todavía en condiciones igualmente. Bueno, gracias Elba, muy amable.